... ...ya son aproximadamente las 5 y media de la tarde... ...y hemos llegado a la bahía de San Vicente en Talcahuano... ...tenemos que embarcarnos en el Don Alfonso... ...que es un barco para aproximadamente 21 tripulantes... ...y la cuota que tenemos que ir a buscar de Jurel... ...el superalimento es aproximadamente de 750 toneladas... ...la embarcación aún no está lista... ...así que lo más seguro es que vamos a embarcarnos de noche... ...esperemos que el viaje sea sin novedades... ...y tengamos un viaje tranquilo en lo posible. Ya nos tenemos que embarcar... ...y aquí está... ¿Cómo estás, Joseph? Hola, hola... ...bienvenido a bordo, Gonzalo... ¿Cómo estás, Capitán? Vamos a ir al puente inmediatamente. Es importante contarles que tras pasar momentos muy complejos... ...y llegar a un estado de sobreexplotación... ...hoy el Jurel se encuentra sano... ...lo que significa que ha recuperado su capacidad de reproducirse adecuadamente... ...y que por lo tanto, el volumen de sus capturas es sostenible. ¡Guau, qué bonito lugar! Ya, aquí estamos en el puente de mando... ...ya... ...aquí se dirige todo lo que es la maniobra completa de pesca... ...y se comanda al barco completo. Al tocar tres pitos, le estoy indicando a las embarcaciones que están cerca... ...que tengan cuidado y voy andando atrás. La recuperación del Jurel ha sido posible gracias a las medidas de conservación... ...la orientación científica en las decisiones... ...y el respeto por la institucionalidad... ...logro que ha permitido que desde el año 2019... ...la pesca industrial chilena de Jurel... ...esté certificada internacionalmente bajo el estándar MSC. ...ya, ¿para dónde vamos? A los cabrones, sí. A los cabrones, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Aquí, bien agarrado, bien agarrado en las manillas siempre. ¿Aca duermo yo? ¿Aquí, mira, mira? ¿Y con quién duermo yo acá? Acá el motorista segundo misteriano de máquina. Ya, voy a dormir con don Jorge Merino. Yo pensé que voy a dormir con los cabros, pues. Bueno, que después nos acomodamos, pues sí. Como estamos recién salpando. Ah, quizás después hacemos un cambalache. Sí, sí, sí. Ah, le podemos decir a don Jorge, don Jorge, ya duermo con PPT, pero me gusta dormir con Miguel. Claro, no, ahí no, no. Bueno, o si no, ya duermo con Miguel porque Miguel ronca, aviso, quizás. Oye, acá ustedes embarcan a veces diez días, no sé, una semana hasta ir encontrando pesca. Y si no encuentran pesca, ¿cómo es el ánimo? ¿Cómo lo van pasando? Bueno, es relativo, no todos los arpes son iguales. Cuando los días se alargan hay que hacerse el ánimo nomás. Es parte de nuestro trabajo que sea un día o diez días. O sea, el ánimo tiene que estar bueno igual. Porque cuando uno anda con desanimado, pues está propenso a un accidente. Entonces, cuidarnos nosotros mismos por nuestra familia y el hecho de que nos demoremos uno o diez días debería ser lo mismo de nosotros. Vamos a hacer la cama. Hola, conmich. A ver. ¿Cómo está ahí? ¿Más bien? Chuch. Aquí estamos preparando nuestra cama. Esta sala es sana, corta, que la caché, pero bueno. Terminó ser la cama y nos vemos luego. Bien, ¿están escuchando eso? Lo que estamos haciendo en este momento es un zafarrancho, es como una operación de ahí sin el colegio. Arriba, vamos, arriba. Arriba. Al puente. Al puente. Al puente. Al puente, al puente, al puente, al puente. Ya a los 30 o 40 minutos del zarpe, cometo el primer error. Hicimos una operación de zafarrancho. Y yo la verdad es que por mi inexperiencia, y en realidad en ese momento no me di cuenta, no me alcancé a poner el chaleco salvavía. Entonces, está toda la tripulación con chaleco salvavía y yo no. Y después entendimos, era una operación de zafarrancho, una operación de rutina. Así que no me alcancé a poner el chaleco salvavía, pero por lo menos entendí bien de qué se trata toda la operación en caso de que haya que hacerlo efectivamente en un caso real. Se supone que vamos a estar en la falsa, y en ese mensaje va la posición geográfica del buque, la latitud y la longitud. Y si se alcanza, se le coloca el tipo de cimiento. Ahora es que cada equipo vaya a la falsa que corresponda. No son falsas. El zafarrancho es un ejercicio de rutina, como les digo, que es para distintas situaciones que se producen en la embarcación. Un caso de incendio, hombre al agua, o sencillamente saltar de la embarcación, salir al mar. Ya estamos en alta mar, hace mucho frío, vamos yo creo que como a 30, 40 kilómetros por hora. Vean por ejemplo ahí cómo va entrando la brisa marina. Nos deja de dar un poco de miedo estar acá. Terrible. He estado todo el viaje así, de un lado para otro, no sé de dónde estamos. Llevamos como... No sé cuántas horas navegando, pero no he podido dormir ni nada. No sé si quiero seguir durmiendo la ventana, pero ha sido terrible. Esta primera noche... Malísima esta primera noche. Se han dado cuenta que a veces uno tiene una sensación, no sabe si duerme o no duerme, pero yo creo que no he dormido nada. Yo pensé en algún momento que el viaje iba a ser corto. Me dijeron que podríamos tener la suerte de pescar aproximadamente a tres o cuatro horas, pero viajamos una cantidad de horas que no me la podía creer. De hecho, fue la peor noche de mi vida arriba de un barco. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. No dormí nada en el camarote, pero nada. Me acosté a las 11 de la noche, creo, y no dormí absolutamente nada. Parece que el viaje ha sido más largo. El capital me dijo que aproximadamente a las... Yo creo que salimos a las 7, a las 12 de la noche. Debísemos tener estado ya con toda el agua, ¿cierto? A menos un grado. Listo para empezar a pescar, pero el barco no ha parado de andar, así que todavía no tengo claro dónde estamos, pero hemos navegado demasiado. Buenos días, ¿cómo están? Hola, hola. Buenos días. Buenos días. Miren, por favor, el desayuno que tienen montado acá. Fruta, torta, queso fresco, arrollado de chancho, palta, pan de pascua, jamón, queso. Si hay algo que se puede decir, es que acá adentro se come bien. Y como decía el Kuki que está allá, me dice, usted a cualquier hora viene y come nomás. ¿Sí o no, compadre? Sí. Tenemos muy buena convivencia, hay un excelente equipo de trabajo, y ahí es fundamental cuando los viajes son largos, el trabajo del cocinero. Y aquí tenemos un excelente cocinero. Buena, torta, buena. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vamos a ganar? ¿Vamos a ganar? Chucha, vamos a ganar. Mirá, mirá, mirá. ¿Japi, idea mía o... o llevamos harto rato navegando? Bueno, desde aquí zarpamos, son más o menos casi dos horas, zarpamos a las 7 de la tarde, y aquí estamos en la Isla Mocha. ¿Isla Mocha? Isla Mocha. Esto que se ve en el juret. ¿Esto rojo juret? Sí. ¿Chequea bien la mancha en el solar? Y larga, y ahí vamos a salir escalando. Y tú, viendo ese tamaño de mancha, ¿tú puedes calcular más o menos cuánto puede ser? Sí, sí, pero acá en la Isla Mocha, a veces los cardúmenes vienen bien cargados. Ah, entonces puede ser que tiene un lance y con esto hacer las botas. Puede ser. Ah, puede ser. Sí, sale todo bien, puede ser. Y después cuando nos queda el pescado, la alegría de todo. Para irse para la casa. Da la cosita en la guatita como cualquier cosa que sea, porque se pone tenso. Cada lance hay una cuota de energiosismo de todos. Tienes que estar súper preparados. Y obviamente en cada lance tratamos de que todo salga bien. No, ahí el capitán manda avisar para abajo todos sus puestos que vamos a calar. Toca los pitos. Sabemos que ese pitos significa el comienzo del trabajo y la labor de pesca. El capitán detiró el primer mocinazo y ahora en cualquier momento va a soltar la red, mira. Vean con la velocidad que va saliendo a la red, va la parte de los corchos arriba y el peso va abajo. Y ahí se arma y después tienen que tomarla de abajo y traerla. ¿Qué pasó? ¿Paro? ¿Le bajo el andar? Eso fue por producto de que la salida de la red no fue en el momento preciso. Y aquí en la faena de pesca, cualquier falla puede marcar la diferencia, ya sea del lance mismo o incluso a veces del viaje completo. Era un cardumen importante para casi hacer lo que necesitábamos para abastecer la planta. Entonces la esperanza que tenemos ahora es que el pescado vuelva y se mete a la red. Entonces eso es lo que estamos pensando en estos momentos. Si no, el lance fallido, haber tirado esta red de manera fallida, nos va a significar dos o tres horas de pérdida de tiempo porque va a haber que recogerla absolutamente vacía. La pesca tiene que estar a la distancia exacta para poder largar la red. Claro. Pero no salió la red. Entonces yo avancé... Hubo un pequeño desfase. Pero no era pequeño, fueron 300 metros. Y esos 300 metros la pesca estaba allá y me quedó muy atrás. Pero ahora, si tú ves, está marcando, quiere decir que viene entrando de afuera para adentro. Ahora ya quedó el cable de calón, se llama cable de calón, quedó fuera y vamos subiendo la red, la cola. Y de ahí procedemos a activar la red completa, más o menos una maniobra que dura ahora. Y ahí vamos a ver si esa mancha que vivimos, ese cardumen, debería estar adentro, según mi experiencia. ¿Está fuerte la corriente? Se pierde el pescado al sonar. Por un momento el capitán pensó que el cardumen podía volver a la red. Pero lamentablemente ese lance, ese tiro que hicimos, no llegó ningún pescado. Así que eso va a significar dos a tres horas perdidas. El cardumen se está moviendo mucho, estamos cerca de Isla Mocha. Todavía no encontramos un lugar seguro para poder lancear. Así que no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar. Tenemos hasta el momento ningún kilo de jurel. Y tenemos que llegar a tierra con 750 toneladas. Eso es lo que nos han pedido. Nosotros, la cuota por viaje de pesca es generalmente lo que alcanza a procesar la planta. Que aproximadamente son 700 a 750 toneladas por viaje. ¿Cómo se fija la cuota? Se fija de acuerdo a estudios científicos que se hacen año tras año para evaluar cómo está la biomasa del jurel. El corchero es el tripulante a cargo de acomodar los corchos o flotadores utilizados para mantener a flote la carnada o la red de pesca. ¿Cuánto tiempo preocupado de los corchos o siendo el corchero, digamos? No, es parte del sartén, porque nosotros lo estirnamos. ¿Se va a ir estirnando ya? Lo estamos estirnando, todo acá, después del otro lanzamiento ya, lo estamos rotando. El anillero es el tripulante que trabaja junto al plomero colocando las anillas en el cable de llave. Es una obligación de trabajo inherente a la faena de pesca de cerco, cuya responsabilidad es la mantención de las anillas en el cambio y reparación de estas. Hoy, ¿y las anillas? ¿Tú también estás ahí en la mantención de las anillas o no? Sí, hay que ir cambiando todas aquellas anillas que ya se están gastando. Porque tanto pasar el cable por aquí a la larga... Ah, se va gastando. Se gasta y queda como cuchillo, porque el cable hace como una... ¿Clobofila? Claro. Entonces igual hay que ir cambiando anillas. ¿Cuánto pesa estas cuestiones? Cuántas anillas, básicamente unos dos kilos. Igual son peligrosos porque de repente vienen en realidad en las redes, se toman en las redes y se desprenden de repente y le puede caer a cualquiera en un hombro, en la cabeza, en una mano que ya le ha pasado, ha pasado accidente y le vio la anilla. Porque usted acá, Richard Fernández, usted es como el maradona del barco, porque usted la hace como tú, es como el dios, ¿no? Sí, yo voy a trabajar en los winches, en el plomo, en el corcho, en las anillas, de contra, de todo. De contra, la anilla, los plomos, los corchos, la red. Todo. Esto es como el dios. Los años de experiencia, 30 años en el mar. 30 años en el mar. ¿Cómo aprendiste todo este tipo de oficios acá en el mar? Esto lo aprendí de cada hora, llegué al barco y la gente mayor me empezó a enseñar. Pues yo llegué a un barco donde eran todos mayores de 50 años y yo tenía 20 años. Ya. Y yo empezaba a enseñar. Eres el goma, güey. Eres el pañar, eres el pañar, eres el café. Pero yo aprendí al tiro. ¿Al tiro? No, pues yo aprendí, puta, en un barco al tiro me ataban al winche. Y es lo más difícil el winche. ¿Qué es el winche? El winche. El winche donde dan los cables. Ya. Donde llega la red y cierra la red por debajo. Por debajo, perfecto. La llave se cierra por debajo, el puntero trae la punta y el calor trae la cola. Y la red se vira por la cola para acá. Perfecto. Y la llave está cerrando por debajo. Y la verdad es que hay que tener una piel, un oficio y una fuerza especial para trabajar en la cubierta. Yo apenas aguantaba 4 o 5 minutos y me escondía al tiro. Ahora, uno de los, de las profesiones, oficios de capitán es de tremenda responsabilidad porque usted está a cargo de todo. Es un trabajo físicamente, no es demandante, de hecho es muy sedentario. Pero sí, mira ahí está el cardumen. Pero sí, obviamente está todo el peso de la responsabilidad de nosotros. Y nosotros, y una de las preocupaciones más grandes mía como capital, no, esto es mucho pescado. De la quilla del barco son 12 metros hacia abajo y llega a los 50 metros. Por lo tanto, lleva mucha cantidad de pesca. ¿Qué es eso? ¿Va a lancear? ¿Va a lancear? Empieza a soplar más fuerte el viento y aparentemente este puede ser el lance que nos va a cambiar el día. El trabajo de la pesca industrial es fascinante porque cada uno de los tripulantes tiene un rol clave al momento de iniciar la pesca, de capturar el recurso. Es un verdadero relojito suizo, por decirlo de alguna manera. Cada uno tiene que cumplir una función exacta, tanto en el mar como cuando se inicia la descarga y también en la planta. En este momento ya el cardumen tocó la red. Ahora acá, ¿esa bocina para qué es? Para parar el cable, aquí se llama puntero, que tira la punta de la red. Ah, va a empezar a tirar, va a empezar a cerrar. Y ahora vamos a empezar a cerrar. El cardumen, después lo vamos a recoger de abajo. En el momento de que el barco empieza a alargar la red, ya todos saben qué tienen que hacer. Ahora si surgiera algo inesperado, bueno, es mi labor determinar qué se puede hacer o qué solución darle o qué personas adecuadas para solucionarlo y todo eso. Cuéntenme, ¿cómo se viene la pesca? Se ve excelente, tal vez demasiado. Ah, hay que tener cuidado si viene mucho, ¿no? Si hay mucho, puede ser causa de accidente o perder la pesca o romper la red. Así que hay que hacer maniobra para que quede el pescado cruzado, no más de lo que podemos llegar. Y si viene mucho, ¿qué se hace? Si viene mucho, se pueden cortar patas y el plomo se hunde. Ah, y el pescado pasa. Perfecto. Eso se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace? La red, ¿cierto? Se corta un poco abajo y ahí escapa... Se corta las patas y se hace un seno debajo del mar. Y se hace un seno, el pescado se va. Ah, perfecto. Sale un poco de lo que hay que hacer. Perfecto. Que no salga todo. Se va a pasar a ver como una pupuja aquí cerca del agua. ¿Ya? Y después que se acaba la pupuja, el pes aflora. Ya conocen los barcos, saben que tiran la red. Aparece la gaviota, la gaviota avisa que hay pescado y pum, aparece el lobo. Mira, ahí está. Se está dando un festín, mira. No, 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 no. Hasta uno tenga embarcada la totalidad de la pesca, no puede estar tranquilo. Y acuérdate que estaba un poco el oleaje, todo eso afecta. ¿Qué pasó? No, no, vamos a dar vuelta. Monzalo está asustado porque el barco se escoró, pero eso es normal en la maniobra pesca, sobre todo cuando tiene una captura importante. Pero eso ocurre muchas veces y no hay riesgo. Claro, voy a ponerle rapidito las pilas para echar el pescobo arriba. Obviamente, llegando a las bodegas de prueba, nosotros tenemos que correr el secador hacia la popa para llenar las otras bodegas. Pero hubo un momento en que falló un poco el sistema hidráulico que movía este aparato. ¡Arriba! 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 ¡Por la manilla! ¡Por la manilla! ¡Pasiccernos! 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 Lo bueno es que con esta pesca nos vamos para casa. ¡Ya! ¡Ya nos caímos! ¡Ya nos caímos! ¡Pero caray, sí! ¡Paparece! ¡Paparece! ¿Cómo te vas a que te han retado hoy día, güey? ¡No! ¡Me ha tocado y estoy de turno! ¡Dejate! Estamos esperando que la botella al medio se llene, o sea, complete, y ahí vamos a correr el pescador para atrás para llenarla para el centro. Centro Copa en Centro Cero. Centro Copa en Centro Cero Centro Copa en Centro Cero Centro Copa en Centro Cero 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 Centro C Sobre explotación, hoy el jurel se encuentra sano, lo que significa que ha recuperado su capacidad de reproducirse adecuadamente y que por lo tanto el volumen de sus capturas es sostenible. Uno quiere que la pesca salga un cierto, o sea sin problema, todo impeque, pero hay momentos en que la naturaleza no sobrepasa. La recuperación del jurel ha sido posible gracias a las medidas de conservación, la orientación científica en las decisiones y el respeto por la institucionalidad. Logro que ha permitido que desde el año 2019 la pesca industrial chilena de jurel esté certificada internacionalmente bajo el estándar MSC. Parte de la red se cortó, estamos con mucho pescado. En un momento yo me asusté porque pensé que el barco se iba a dar vuelta, pero no. Y empezar a chupar y a llenar bodega. Yo ahí dije hasta aquí llegó la pesca, nos volvemos a continente. Todo bajado, tranquilo, calladito. Para mí el mar es mi vida. Yo dependo del recurso marino, dependo del mar, de lo que el mar me entrega. En este caso lo que Dios creó y Dios puso hoy en el mar, tengo la dicha de poder ir y ser parte de la captura del famoso jurel. La pesca a mí me ha dado la satisfacción de criar a mi hija y ser profesional. Es reconfortante trabajar en el mar. Gracias a nosotros y muchas más que trabajamos acá en la parte pesquera, me pongo a pensar, chupita, después que yo hago esta pega y miro a donde está ahora, el jurel está en un tarro. Somos 17 que pescamos jureles para que otras personas coman. Así que un orgullo de trabajar en la pesca. Por este país comen mucho jurel. Y en Chile le dan, pero como tarro. Y vean toda el agua, toda el agua que empieza a botar la red cuando se empieza a subir. Es que hemos subido un verdadero diluvio, así, tipo huracán acá, pero es solamente la red que al subirse se empieza a apretar y se empieza como a estrujar. Parte de la tripulación que está en la superficie también está trabajando desde el lado de allá. Bajado porque tenés que entrar a coser atrás, reparar la red, dos o tres horas. Es muy grande el sacrificio en los barcos. No hay llegar cualquiera, chuta, quiero ser tripulante, no hay eso. Bueno, el mar se puede definir en varias categorías. Uno, diversión, otro, aventura. Para mí es sustento. A nosotros les gusta el mar. Es un oficio que se aprende en cubierta. No hay algo que tú vayas a estudiar y que quiero ser tripulante, quiero ser contramarestre, no. Aquí, aquí hay que saber si es que realmente servir para esta pega, si aquí tenés que estar día y noche despierto o semanas despierto. He visto muchas personas que han llegado acá, chuta, duran un viaje, dos viajes y dicen, no, esto no es para mí, yo me voy. Y el mozo, este trabajo es bonito, me lo tiene que gustarle. Hasta que el cuerpo me dé y las condiciones se den y Dios me lo permita, quiero seguir trabajando acá, quiero seguir desempeñándome en la pesca y aparte que es un trabajo que gratifica mucho. A mí me gusta la mar. Yo vengo de una familia por parte de madre que viene de la pesca, entonces como que se lleva, entre comillas, como en el ADN. Comencé trabajando con mi papá. Él fue mi tutor, él fue mi maestro, él fue el que me chicoteaba, el que me retaba, el que me insultaba, el que me trataba mal. Pero hoy en día, a la larga, con el tiempo, me di cuenta de que lo que él me enseñó, hasta el día de hoy está aquí. Si estoy acá trabajando en este pesquero, si tengo las capacidades para poder desempeñarme en mi trabajo, es gracias a él. Yo voy a morir acá, en la pesca. ¿Cómo está? ¿Qué creéis, Richard? Ah, la están apartando para ver el daño. Todavía no sabemos si tiene reparación o tenemos que volver al continente, así que esperemos a que los rederos den el reporte para saber qué se viene en la jornada. Hay que partir de cero, hay que reparar. Todos pasamos frío y la pega es de equipo, es de todo. Con tanta fuerza que así, hay tanta adrenalina aquí que solamente suda y andáis traiendo tanta ropa igual, tan abrigón. Estuvimos toda la noche cociendo, reparando y al otro día seguimos trabajando, así que... quedan en condiciones al 100% para seguir trabajando y lograr el objetivo que es la captura. Bueno, yo soy el especialista en redes, el doctor acá, el que hace la operación de la red. Que es el que le va a dar la solución para ver si esto se puede seguir trabajando o no. Entonces yo tengo que ver acá la situación, cómo está, dónde está el daño, para yo poder volver a coserlo. Y aquí empezamos a coserlo. Yo llevo 17 años reparando redes en los barcos, que es el tiempo que yo llevo navegando. Y eso me ha mantenido para seguir en los barcos, porque en el fondo es como un oficio. No todos saben esta pega. Aquí trabajáis con fuerza, con gravedad, con presión, con movimiento. Tú trabajas 3, 4 veces más que una persona en tierra. Hay que volver a guiar operativo, porque eso significa que si no podemos reparar, tenemos que venir a puerto y lo venimos prácticamente con los brazos cruzados. El equipo de trabajo que tenemos a bordo muy bueno, reparamos la red y después seguimos adelante hasta hacer nuestra cuota. Uno de los mejores momentos es cuando uno hace ese lance, ¿cierto? Trae los recursos, el ujurel, y empieza a ponerlo en las bodegas y se empieza a calcular lo que estamos, digamos, capturando. Fíjense que en tiempo récord, la tripulación arregló la red, se instalaron todo, empezaron a tejer, se arregló la red, se hizo el último tiro y tenemos la pesca. Allá está gritando. Allá está gritando el capitán. Cuando uno ve que la captura ya viene buena, hago un grito que se llama en ara de Chagadí. ¡Vamos, capitán! Que a la tribulación le encanta, porque saben que ya con eso, si salvamos la pesca y logramos marcarla, nos vamos a ir a nuestra casa. Este último lance que se ve ahí a mano derecha mía, hace que tengamos la cuota de las 750 toneladas que vinimos a buscar. Así que vamos a cargar ese pescado, lo vamos a meter a las bóvedas, que están con esta temperatura de menos de un grado del agua, y empezamos a encarar de vuelta a San Vicente, a Talcahuano. Bueno, la jornada de pesca estaría terminando sin novedades hasta el momento. Esperando haber cumplido con la faena y la dicha de poder llegar a tu hogar, de ver a tu familia, de compartir con ellos, y de que todo lo que pasaste, toda la faena que pasaste, los malos momentos, los momentos de peligro, se olviden. Es una cosa así instantánea que es ecológico, que a usted se le pasa todo lo allá, que cómo se... Aquí uno trabaja para hacer la cuota, para irse para la casa. Cuando llegamos a la casa, abrazamos a la familia. Para mí eso es algo muy importante. Más que lo material, más que divertido, más que diversión, o más que cualquier otra cosa, a mí la familia es lo que está adelante. Obviamente después de Dios. Traímos la pesca, la descargan los descargadores, de ahí trabajan en las pesqueras, en las pesqueras trabajan más personas. Trabajan embolsando el pescado, después ese pescado lo importan. O sea, nosotros traímos la materia prima para que después siga funcionando esto. O sea, es como una cadena. Es increíble la sensación del trabajo que está hecho y la cantidad de ajurel que estamos llevando a tierra. Logramos, gracias a Dios, hacer la captura para abastecer la planta con cuatro lances. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Llegaron bien? Gracias a Dios, salve a salvo. Salve a salvo. Salve a salvo. Si bien es cierto, nos alejamos de la familia por días, no sabemos si llegamos o no llegamos, pero es parte del trabajo. Yo estoy agradecido. Gracias a la pesca, mis hijas son profesionales y el orgullo es de ellos. Un recurso que desde Conectú me ha dado grandes satisfacciones. He podido tener mi familia, mi hogar, mis comodidades. Así que agradecido del Jurel. El Jurel nos ayuda a todos. Es que lo que a mí me ha pasado era el mal. Entonces, si tengo que, como se dice, morir, voy a morir en lo que a uno le gusta. Así que ya llegamos con el Jurel, aproximadamente 600 y tantas toneladas, casi con la cuota lista. Y ahora les vamos a mostrar el proceso del enlatado. Ahora el Jurel se va a la fábrica donde lo cocinamos y lo enlatamos. El pescado ya se encuentra en la línea de producción. Nosotros vamos a entrar ahora a la planta del enlatado. Aquí nos va a estar esperando la Patti. La Patti es como la mamá de la planta. Se encarga de que todo opere bien, de que todo funcione, los estándares, la calidad de los trabajadores. Hola, Gonzalo. Soy Patricia. Bienvenido a Planta Órica. ¿Cómo estás? Muy bien. Oiga, yo le contaba a la gente que usted acá es la jefa de la planta. Es como la mamá de la planta, ¿no? La mamá de la planta, sí. ¿Usted se preocupa de que todo esté funcionando bien? O sea, yo me preocupo de que la gente entre a la sala de proceso correctamente. Todos los pescados se empiezan a ordenar y a encargarse acá. Esta es una verdadera industria de alimentos para alimentar a la población. ¿Cuántos jureles más o menos vamos a llenar hoy día acá? O sea, el pozo hace como 300 toneladas. El pozo hace 300 toneladas. Yo, a ver, me levanto a las 5. ¿A las 5? A las 6 y un cuarto ya estoy acá en la planta. Con el grupo de gente de aseo que es de trabajar y a las 7 estamos comenzando a trabajar. Con el tema de aseo, instalar equipo, hidrolavador. Que todo empiece a funcionar y que todo empeque. La industria del Jurel, como también denominaba este superalimento, para que llegue a cada una de nuestras casas y hogares, necesita un proceso, una trazabilidad. Y detrás de cada este proceso hay personajes claves en esta cadena de valores. Yo les voy a mostrar en uno de estos oficios lo que hace Miriam. Miriam está encargada del auto-packer. Es la selección del Jurel, el corte del Jurel. Entra el Jurel a la lata y después se va a los hornos. Tú debes ponerlo todo con la guata hacia abajo. La importancia de la guata hacia abajo es que tú le... Ahí hay un aire que le succiona la víscera, la tripa, para que no llegue con tripa a alzar. Vamos, vamos, más rápido, con las dos manos, vamos. Vamos, con la cabeza, con la guata hacia abajo. Vamos, vamos, vamos. Gonzalo lo vi bien, le puso empeño. Igual de repente un poco lento, pero le puso bastante empeño. Vamos, vamos, dale. Cúrate, mira, más de los capachos vacíos, no tiene que ir ninguno vacío. Tiene que todo ir, dale, vamos. Estaba demorando mucho y el trabajo no es, no hay que parar. Tiene que ir a esos capachos, se llama capachos, a esas partes donde hay pescado lleno. Con las dos manos me dicen que las compañeras me decían, vamos, vamos, me decían. Con las dos manos, con las dos manos. Porque se nota que le ponen esa energía para hacerlo rápido, para ir sacando el alimento. Venimos con todo el power, con toda la energía para terminar nuestro trabajo bien y sacar todo bien y sacar un buen producto para el cliente. Sí, porque aparte no solamente estás de pie, estás de pie, estás vestido con una vestimenta especial, estás con audífono porque hay mucho ruido, entonces es un trabajo completamente distinto a cualquier trabajo que pueda tener cualquier persona. Vamos, vamos. Con las dos manos, con las dos manos. Vamos, acúrate, acúrate. Te estás agotando la chiquilla. Ah, está agotado ya. No puede parar, acá no se procesa, no se para. Por eso acá las mujeres, cuando yo, como soy mujer, me apoyo en eso, que estamos valoradas porque, como les dije anteriormente, trabajo todo el día sin parar y luego llegar a su casa y seguir trabajando. Ahora te voy a enseñar cómo cortan el pescado. Aquí el pescado va más ordenado y lo vamos a cortar acá. Sí, el pescado ordenado, donde corta cola y en el ayuno. Ahí. Acá va en el ayuno. Este se va bien cortado. Lo que más llega son mujeres a trabajar acá. Acá hay historias de vida. Uno todos los años ha conocido montones de historias de vida de gente que... Yo tengo que trabajar, dejo a mis hijos en la casa solos a veces. ¿Por qué? Porque tengo que llevarles el sustento a mi hogar. Además, debe ser un orgullo sentir que uno alimenta a todo el país. Sí, porque en todo el país somos una empresa amastecedora. ¿Y ahora? ¿Y cuándo? ¡No, no, no podemos! Ahí están saliendo las latas, ¿cierto? Y ahora están entrando, ¿a dónde? Al cosedor. Al cosedor. Desde que salen de la mesa de auto-packing. La mesa de auto-packing está arrojando 110 tarros por minuto. A esta temperatura se está cociendo el jurel. Cosedor 5, 4, 3 a 98 grados de temperatura. Se cuesta el jurel durante 35, 40 centímetros. Salen los carros, ¿cierto? Ya vienen cocidos y les sacaron el agua, ¿cierto? Los drenaron. ¿Y ahora? Pasan por la dosificadora donde se le pone el líquido de cobertura. En este momento están haciendo jurel al natural. Es una salmuera. Es una salmuera. Perfecto. Esta es la salmuera, ¿cierto? Acá. Y después... Pasa al atapador. A mí me encanta entrar a las 7 de la mañana y preparar la planta, sabiendo que después van a producir un alimento que yo y todos, inclusive ustedes, van a tener en sus casas. En estos 22 años he estado trabajando y él ha sido el sustento para mi hogar. Detrás de ese tarro hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Por eso es un gran trabajo llegar a ese producto terminado. Yo sé que ustedes al ver el proceso adentro a lo mejor se sorprendieron, chuta a la gente tantas horas estar parada y todo. Pero es bonito todo lo que uno vive acá. Tengo la dicha de poder ir y ser parte de la captura del famoso jurel. Mira, a donde está ahora, el jurel está en un tarro, listo para comerse. Y después de esto, ir a la planta. ¡Apúrate, apúrate! ¡Se está agregando la chiquilla! Por eso es un gran trabajo llegar a este producto terminado. Así que agradecidos por esto. La verdad es un trabajo maravilloso. Es un trabajo en que cada una de estas personas caen más comprometidos con la sustentabilidad y la protección del medio ambiente. La verdad es un trabajo en que cada una de estas personas caen más comprometidos con la sustentabilidad y la protección del medio ambiente.